Y respecto a las suspensiones traseras en una Gravity Bike, tenemos un inconveniente principal, que es que aumenta mucho la complejidad del vehículo y compromete la postura del piloto. Diseñar una suspensión trasera, que puede parecer muy sencillo, comporta también una pérdida de rigidez del chasis, que es negativa para el pilotaje. Generalmente la forma más habitual de hacerlo es partir, en vez de un chasis de BMX, partir de un chasis de mountain bike, generalmente de 26 pulgadas, utilizando ruedas de 20 pulgadas y aprovechando todo o en parte el chasis y el basculante trasero. Lógicamente necesitaremos utilizar frenos de disco para poder frenar, porque los anclajes de las llantas no servirían. Ha habido ejemplos muy bonitos con las antiguas Mountain Cycles, San Andreas. Ejemplos, la verdad es que quedan estéticamente muy bonitos, pero hay que siempre pensar que el conjunto siempre es más grande que una bicicleta rígida, con lo cual aumentamos el área frontal, que como veremos en aerodinámica no nos interesa aumentar el área frontal porque aumentamos la resistencia aerodinámica. Generalmente además aumentamos la altura del piloto, el piloto se tiene que poner más alto porque como mínimo necesitas el recorrido de la suspensión trasera, con lo cual el piloto se sienta más alto, aumentas el área frontal, aumentas la altura del centro de gravedad, hay que tenerlo todo en cuenta. Y otro detalle muy importante, como vimos también en los capítulos de suspensión, cuando una suspensión actúa queremos que lo que sube y baja con la suspensión sea muy ligero y el resto muy pesado, para que esa suspensión funcione bien. Si nosotros, nuestro peso habitualmente está descargado en unos pegs, en unos apoyos, veremos en los capítulos de postura, en el eje trasero, si nosotros incorporamos una suspensión trasera, cuando la suspensión se comprima, suba y baje, nos subiría y nos bajaría los pies y las piernas, con lo cual aumentaríamos muchísimo la masa de la parte que sube y que baja. Eso disminuiría muchísimo la efectividad de la de suspensión y encima además nos transmitiría las irregularidades del terreno, no tiene ningún sentido. Es lo que ocurrió hace muchos años algo parecido en la mountain bike, le llamaban las traseras unificadas, ponían la caja de pedalier en la parte trasera, eliminaban todos los problemas de tirones de cadena, pero claro, cada vez que cogía un bachete subían los pies, entonces perdía muchísima efectividad la suspensión, eso no tiene sentido. Si tú vas a construir una suspensión para una gravity bike, tienes que hacer que las piernas estén completamente flotantes, tienen que estar ancladas al chasis principal, con lo cual le tienes que poner unos reposaespinillas, como ya veremos, para que la bici suba y baje y las ruedas y las piernas no tengan ningún punto de contacto en común. Y respecto al recorrido, los recorridos necesarios son muy cortitos, muy muy cortitos, en realidad lo que queremos es aumentar el agarre, no vamos a hacer motocross con ella. De nuevo, no es ninguna tontería que investigues un poquito en las motos de 50 de gran premio de hace unos años, porque la verdad es que son primas hermanas con motor y muchas de las ideas que ellos utilizaban estaban muy bien pensadas y se pueden aprovechar. Los recorridos que utilizaban eran muy muy cortos, eran apenas de 2, 3, 4 centímetros, desde luego más de 5 centímetros es absolutamente innecesario. Las horquillas de suspensión delanteras de Recumbent suelen ser alrededor de unos 5 centímetros de allí para abajo, ese es el recorrido que puedes necesitar. En el caso de que tu suspensión trasera tenga más, pues tendrías que acortarlo de alguna manera, pero más recorrido lo único que haces es aumentar la complejidad, aumentar la postura del piloto y desde luego no te interesa. Nos vemos en el próximo capítulo.